Muy buenas tardes, nos encontramos en el centro de convenciones siglo XXI y hoy venimos a visitar el Senka en su versión 2017 que tiene contigo muchas sorpresas tales como invitados de talla internacional como Eder Lavarrera, Juan Guzmán y León Chiro cosplayers, actores de doblaje y muchas sorpresas Soy Insel, así que espero me acompañen durante el recorrido de esta convención 2017 Y con los actores de doblaje Juan Guzmán y Eder Lavarrera Hoy tengo un reto para ustedes ¿Qué pasaría si Morty le quiere ofrecer algo a Chun-Li del precio de la historia? Su pistola de Interdimensional ¿Qué pasaría si ellos se encuentran? Bueno, hola Rick, no, tu nombre es Rick qué? Juan Guzmán Sí, pero Rick, Rick, aquí vende cosas Ah, Rick, Rick Harrison, yo soy Rick Harrison Hola Rick, otro Rick Hola Mira, te mando esta pistola de portales, ¿cuánto me das por ella? Morty, eres Morty, ¿no? Morty, sí Eres Morty o eres Chun-Li ¿Quién eres tú? Soy Morty ahora Ah, eres Morty ahora Morty, yo te daría, creo que 10 pesos ¿10 pesos por una pistola de portales? Sí, porque parece falsa Oh, cielos Sí, parece falsa, ¿no? Sí Muy bien, muy padre Ese, igual, ¿qué pasa? ¿Podríamos cantar juntos la canción de Bob Esponja como lo acaban de hacer en su stand-up? Claro que sí Ok Ok ¿Están listos? Ah, pero yo comencé a lo que es acá en el tabograbo ¿A qué es el labio? ¿Están listos, chicos? Sí, que pitan, estamos listos No los escucho Sí, que pitan, estamos listos ¿Viven una piña debajo del mar? Bob Esponja ¿Su cuerpo absorbe y sigue a estallar? Bob Esponja ¿El mejor amigo que podrían desear? Bob Esponja ¿Y como un pez de gata natal? Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Es Bob Esponja Ok, muchas gracias, soy Isabel de Starplay Radio Y mucho gusto Y muchas gracias por esta entrevista Gracias, gracias, chao ¡Gracias! Hola a todos, soy Artur, un excelente pintor y escritor de Marvel Comics Zombies. La primera pregunta es, ¿cómo empezaste a pintar y dibujar? ¿Qué es tu pasión? Sí, soy traducional, mi entrenamiento es del siglo XVI, en inglés y en inglés. Así que empiezo con esto, empiezo con el papel, empiezo con la engancha, y empiezo con la engancha, que es hecho en color de la engancha, y después de la engancha, viene el pintor de la engancha, que es hecho en la engancha. Ok, sí, puedo ver mucho de tu trabajo y es increíble para mí. ¿Cuál es la pintura que más te gusta o la comisión que más te gusta? El pintor que me gusta usar es dos tipos de pintor, un pintor de la engancha y un pintor de la engancha. Hoy en día me gusta usar un pintor de la engancha. Me gusta usar un pintor de la engancha, pero ahora me gusta volver a la engancha. Me gusta usar un pintor de la engancha, porque el pintor tiene muchos problemas. En cuanto a lo que me gusta de pintor, me encanta hacer los marbles zombies, es mucho divertido para mí. Me encanta trabajar en las historias que escribí en mi mismo. Esas son las dos cosas que me gusta hacer. Ok, tienes mucha creatividad. ¿Qué piensas de los estudiantes o los niños que aman pintar? ¿Qué piensas de los estudiantes que pueden darles? Ok, bueno, si quieren hacerlo profesional, encuentro una buena escuela o una buena profesora. Estudiar en una buena escuela o una buena profesora. Y puedes ser un artista profesional. Puedes hacerla para una vida. Y estos días, la mejor escuela es en la Internet. En YouTube. Es gratis. No costa nada. Y eso es la mejor escuela que he visto. Así que requiere una buena profesora. Si no tienes un profesor, vas a enseñar a ti mismo. Así que si puedes designar estas horas a día, voy a hacer mis enseñanzas. Voy a ir a YouTube. Voy a hacer mis enseñanzas. 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 Y ellos deberían cumplir los mismos niveles que dibujo. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Muy bien. Con mucho gusto. ¿Puedes darnos un beso de Starplay Radio? ¿Qué es tu nombre? Starplay Radio. ¿Puedes darnos eso? Saludos de Starplay Radio. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Así que espero les haya gustado este video. Y también les invito a que sigan asistiendo al Senka. Cada vez tienes más sorpresas. Y si te gustan los cómics, te gustan el anime. Y también, ¿por qué no venir vestidos con tu precioso cosplay? Soy Excel de Starplay Radio. Y espero sigan acompañándome con las coberturas de eventos que se estarán subiendo en este canal de YouTube. Dale like, comparte y obviamente suscríbete. Y nos vemos luego.